cordial saludo, mi nombre es Wilmar Schneider Melo Parlo a continuación haré una explicación breve de cómo manejamos un teclado matricial ya que en los PIC una de las formas más comunes y útiles para administrar datos es mediante los teclados matriciales o también llamados teclados de 4x4 aquí vemos en la simulación del diagrama que vamos a simular aquí tenemos la simulación del teclado y aquí un teclado similar el teclado real lo vamos a ver en la siguiente gráfica así es la reflexión gráfica de cómo un teclado matricial de 4x4 y aquí cómo van los pulsadores por columnas, 4 columnas y 4 filas bueno, qué vamos a hacer, que mediante esos teclados vamos a simular que lo primero en el número 7, me visualicen los displays, es el mismo número ya sea con el teclado hecho con pulsadores o con este encontrado en Proteus llamado también como un teclado de calculadora veamos la programación cómo se elabora para el teclado matricial arrancamos con nuestra portada la librería de uso para el PIC 18F45-50 la configuración de los fusibles básicos el reloj de retardo de 24 MHz y el uso de FAS para las entradas y salidas por B y D por los puertos bueno, la función principal arrancaría con la configuración de los puertos B y el puerto D para el puerto B vamos a utilizar las salidas RB0 y RB3 y de RB4 a RB6 como dato de entrada y las D para las salidas bueno, vamos aquí a salir con datos en blanco desactivamos todas las interrupciones y aquí, mientras el bucle sea verdadero iniciamos el bucle con vamos a hacer de sacar un 0 por RB0 o sea, la fila 0 ¿cómo sería? aquí aplicamos las colisiones si presiono la tecla 1 que va conectada al PIM B4 me muestra el número 1 por la salida D es el dato binario 7, 0, 1 si oprimo la tecla 2 que iría conectada al PIM B5 me mostraría el número 2 o sea, aquí vemos el número 2 en dato binario si oprimimos la tecla 3 conectada al PIM B6 me muestra el número 3 así haría la secuencia como vimos en la gráfica la secuencia es en 1, 2, 3 y la letra A entonces, en la siguiente secuencia ya sería el PIM B7 que me saldría en la letra A al oprimir la tecla A la siguiente salida sería similar como podemos ver acá aquí utilizamos la salida 7, 1, 0 aquí iría con una secuencia ascendente aquí irían los 5, 1, 6, 1, 0, 1 para representar la salida por la fila 1 si editamos la siguiente fila ya sería corrimiento del 0 ya no en el segundo dato sino aquí en el tercero veámoslo acá y para el último ya sería el dato aquí 4, 1, 0, 1, 1 así es la secuencia de manejo de filas y los datos internos se manejarían igual salidas 4, 5, 6 y 7 para todos los casos y representamos el número que necesitamos mostrar en el display como pueden ver es un programa realmente sencillo consecuencias simples vamos a ver cómo quedó esa programación así como ustedes ya saben hacemos aquí la compilación de datos a ver si encontramos algún error nos dice que no hay errores en computación perfecto vamos ahora a ver ese programa simulado en Proteus ¿cómo lo cargamos acá? te recordamos hacemos doble clic izquierdo sobre mi controlador aquí vamos a archivos de programa buscamos el archivo que lo llamé como teclado matricial eso es lo que acabo de explicar en la programación CSS doble clic izquierdo lo cargamos le decimos aceptar y ya automáticamente debería quedar cargado bueno ¿qué tenemos aquí en la programación? tengo nuestro microcontrolador los elementos básicos de oxidación y tenemos aquí las dos formas de teclado o sea una simulada y la que trae Proteus internamente esa se busca como K-PAT es marcada o sea como la simulación de calculadora después les explicaré cómo puedo modificar aquí los datos de cada parte para que sean por ejemplo pasar esto a hacer las letras A, B, C y D lo vemos después ahora en las salidas hice dos simulaciones una aplica en un decodificador 7447 para un display de ánodo común con sus especies de protección o también se puede hacer directamente ¿cómo es directamente? aplicando un display 7 segmentos de decimal codificado en binario o sea que ya tiene ese mismo 7447 interno bueno veamos cómo funciona al arrancar la simulación vea qué datos nos va a mostrarlo acá perfecto ya cargó aquí nos muestra el dato sin dato y aquí la letra FF esa letra FF va a ser con la tecla numeral arranquemos va a ser de los números del 0 a 9 al especial 0 ya sea acá nos muestra el número 0 el número 1 ahora cabrón por la otra parte de acá aquí al especial número 2 el número 3 el 4 el 5 exprimámoslo acá el 6 son teclados paralelos que no hay conveniente que quiere por ejemplo la letra A aquí ya está codificado con lenguaje de hexadecimal o sea letras A B C D la E y la F nos la muestra sin inconvenientes y nos muestra como dijo también los números es algo sencillo es así la forma de cómo codificar datos del teclado directamente que los pase a lectura en un display de en este caso de ánodo común bueno espero que les haya gustado se despide Wilmar Melo